Hola, 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 hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, arrancando un nuevo Rock y River en este miércoles a la noche 28.02 en la República Argentina en el Estudio Mayor, en Teno Centro Portemio, en FM Concept 95.5, está el querido Gabriel Benardes. Hola, David. Hola, Tano querido, ¿cómo te va? Buenas noches a vos, a toda la audiencia, River Plate, es un placer saludarte. Un abrazo, pero técnicamente Matías Villanes, ya iremos presentando uno a uno a todos los que hacemos un termino monumental, avisando que ya tenemos enganchado a nuestro entrevistado de esta noche, alguien que le pegaba muy bien a la pelota en los tiros libres, era la asociación de la mayor calidad al margen de haber sido un buen defensor de River, alguien que recordamos por haber ganado unos cuantos títulos con el millonario, y que está muy emparentado, en realidad no sé unos cuantos títulos, uno en campeonato, un último campeonato largo, que se ha jugado en la República Argentina en el 89-90, pero él está muy emparentado con Independiente porque ahí sí ha conseguido los títulos que ganó el rojo en la década del 90. A ver, quiénes fueron 10 y 10 de la década del 90, River en primer término, con haber sido tritampeón, por haber ganado la Supercopa y la Libertad de la República, porque también tuvo un aventón increíble con todos los títulos negados, de la mano de Bianchi, del Flores y del Turco, y hay que sumarle el Pucasán, ¿no?, a Independiente que se quedó con el torneo de Provención 94, la Supercopa, la Recopa, y nuevamente la Supercopa, creo que fueron los tres equipos que prácticamente se reunieron de aquella década, la década del 90. Nos tenemos en el Chavo, José Tiburcio Cerriciola, buenas noches, gracias por atendernos, el Tano Santerfino, tu saludo, ¿cómo te va? Bueno, Chetano, bien, todo bien, acá, escondido. Y al lado, ¿no? Y al lado, cuidándote. Sí, 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 escondido, escondido, digo, yo le digo a todo por ti, porque tuve dos, no, 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 fuerte, pero, viste, hay que sumarle. ¿Qué tuviste? Porque justo se acopla, José. Sí, ya. ¿Qué le decías que tuviste porque se acopió? Dos neumonías. Ah, dos neumonías. Ah, tiene que cuidar más que nadie. No sé si estás a mí entrecortado, José, o soy yo, David. Sí, se escucha entrecortado y muy bajo, lo estamos solucionando con Mati para que podamos escucharlo bien a José. Bárbaro, José, a ver si podés cambiar de ubicación ahí en tu casa Para que tengamos una mejor señal y te podamos escuchar mejor ¿Acá me escuchás? Ahí va mejor, sí ¿Sí? Yo lo escucho medio entrecortado ¿Vamos mejorando? Estamos acá Ahí estamos mejor, creo, ¿no? ¿Gavi? Sí, sí, va mejor, un poco bajo, José Pero ahora sí te escucho, sí, ese entrecortado, José Ahora sí podés seguir Ahí va a escuchar Sí, perfecto Ahora sí, de primera Bueno, José, vos sabés que yo te tengo muy en la retina A ver, si vos me hablas de defensores de River en la década de 90 Uno dice, me da mucho más la sensación de que jugaste mayor cantidad de años en River De los que definitivamente terminaste jugando, que fueron dos Y yo tengo en la retina a Rigarola, que tengo en la retina a vos, a Jorge Iguay, bueno, a Sualdo, el loco Enrique Tengo mucho en la cabeza aquí en el equipo del 89-90, no sé si porque el terreno volvió a salir campeón después de cuatro años del terreno local Si es porque fue el último terreno largo que se consiguió en la historia del fútbol argentino Si es porque se terminó decidiendo, gracias a los dos goles del Mencho Medina de ellos en el estadio monumental frente a estudiantes Yo era mi ídolo de cuando era pibe, no sé por qué cuestiones, pero yo tengo muy marcados los jugadores que estuvieron en la primera etapa del 90 En esa década que terminó siendo gloriosa para River, pero que bueno, que arrancó con este título En donde ustedes tuvieron un cambio, un cambio raro e importante que es el de un entrenador en medio del campeonato Porque quien llevaba la punta en el primer tramo del torneo fue precisamente Mostaza Merlin y después agarra las riendas Pasarela Ahora, yo quiero que vos me digas, ¿qué recordás de un entrenador y del otro? ¿Qué te acuerdas de Mostaza Merlin y de Pasarela? ¿Cuál te gustaba más? ¿En dónde notaste los cambios? Porque calculo que no habrá sido fácil porque era compañero de Pasarela antes de que él pase a ser entrenador, ¿no? Muy amigo, muy amigo, empiezo con lo último que acabas de decir, de compañero de Pasarela Muy amigo con él porque cuando había doble turno, cuando estaba Menotti Nos íbamos a comer, nos llevaba alguna vez a comer a él, a mí y a Gordillo, a su casa, a Daniel Y ahí, o sea, siempre fue mi ídolo, referente como jugador de fútbol Y yo lo respetaba muchísimo, ¿no? O sea, era un orgullo que Pasarela estuviera de compañero mío ahí en River ¿Por qué? Porque yo era del puesto ese y me encantaba cómo jugaba, ¿no? Entonces éramos amigos, éramos amigos cuando él agarra el técnico, el primero que llama está a mí Yo me estaba enterando por la radio que era una posibilidad la de Pasarela, que sea el entrenador cuando se fue Merlo Y él me llama por teléfono y me dice, José, me dice, yo, o sea, todavía no estaba confirmado para mí Pasarela Y me llama la noche, una noche, me dice, voy a ser el entrenador y quiero que seas mi carita O sea, todo bárbaro, todo bárbaro con Daniel, no te cuento De lo último que decís vos, la amistad que teníamos, la afinidad que había con Pasarela ¿Por qué? Porque yo lo respetaba mucho y bueno, siempre fui respetuoso de todo yo en el fútbol, ¿no? Entonces, esto arranca, por ahí lo que vos, el comentario que hacés vos, de que te acordaste de eso Arranca con Menotti, que Menotti formó a River con un plantel lleno de estrellas, ¿no? No me meto yo ahí, porque yo venía de Racing de Córdoba y persigo venía buscando un lugar, ¿no? Pero no le fue bien, no le fue bien, José, ¿eh? Así todo Claro, no le va bien a él, yo sé por qué no le va bien, porque nunca se armó el grupo Los grupos son los que logran cosas importantes, ¿sí? Cuando vos lográs tener buenos referentes en el vestuario, que bajan líneas y son escuchados Ahí es cuando tenés chance de lograr cosas importantes Y en River estaba súper dividido todo, éramos todo nuevo Como yo te dije, eran todos, brillaban en sus clubes Entonces, yo lo sufrí mucho, porque es un gran entrenador Menotti Y estábamos perdiendo una posibilidad muy importante Un año de River era como 10, 12 años, 15 de otros clubes, ¿no? En Argentina, en ese momento Y lo dejamos pasar Y cuando se va Menotti viene Merlo con sus ideas Y nos aferramos totalmente distinto a lo que jugaba Menotti Totalmente distinto al paladar de la gente de River Yo jugué de volante por izquierda, más defensivo que otra cosa Él tocaba en eso, que había que mantener el cero Y que el gol llegaba para River siempre Y bueno, así fue Lo armó, nos hicimos fuertes Estuvimos con él porque queríamos ganar cosas en River No podíamos desperdiciar más el tiempo Estábamos en la institución más grande del fútbol argentino Y lo encaramos así Y lo sacamos en ese tiempo con Merlo Hay elecciones Merlo dice que si pierde el presidente que estaba con él Se iba Y bueno, sucedió eso Y ahí vino Pasarela, ¿no? Eso es lo que sucedió ahí Pero ya el grupo estaba armado Daniel los conocía todos La mayoría de los jugadores que estaban ahí Hubo algo importante también ahí porque Nosotros ya nos tomamos como referente para bajar línea Porque no queríamos perder competencias que jugaba arriba Y bueno, empezamos a opinar Empezamos a transmitir pensamientos Lo escucharon Uno de los pensamientos que teníamos Porque con el enano gordillo hablábamos siempre Y otros más Ahí decíamos, ¿viste? Que Zapata lo prestaban A Strada lo prestaban Los pibes prestaban siempre Los pibes prestaban siempre a los pibes Y eran pibes que podían sumar Entonces Ellos no se enteraron nunca de estas cosas Que yo estoy comentando ahora, ¿no? Zapata y a Strada Y comentábamos con el profe Comentábamos con el técnico Y el técnico escuchaba Un que otro dirigente que estaba ahí Le decíamos A estos chicos van a ayudar Y bueno, así sucedió Así se fue armando todo eso Y bueno, yo me termino peleando Soy el primero que pelea con Pasarela Después que hubo una larga lista Daniel de enfrentamiento con jugadores Bueno, se equivocó A lo mejor recién empezaba Él tenía su forma de ser Y no era la que tenía que utilizar Y bueno, se le fueron creando muchos problemas Con los jugadores Y él se hizo dueño prácticamente del club Y después terminó siendo presidente Daniel, pero bueno Ese es el momento que a mí me tocó en River ¿Sí? Vos por ahí te acordás Porque de ahí se empieza a armar todo Con este año de Pasarela Creo que partimos un partido contra Jerez Nada más Fue primero Merlo Después el ciclo de Daniel Creo que partimos contra Jerez De Córdoba Y nada más Fue muy lindo Se armó una buena base de jugadores Y después de River Le fue bien Le fue bien durante 3, 4 Bueno Aparte se le ganó el rival de toda la vida Jugando de local Los farcitos De ahí De la Silva Sí, te digo Yo ya me había ido Yo ya me había ido ahí Nosotros le ganamos la Liga ¿Ya te había sido? Mirá que fue parte del campeonato 89-90 Ese partido que te he ido en el Monumental, ¿eh? A ver, claro Claro, no, no Pero eso fue creo Desde el otro torneo ¿Sí? ¿Fue el otro? Ajá A mí no me toca jugar A mí me toca ahí Pasarela Cuando yo vengo de Mandichuca Habíamos perdido Y me saca Bueno, ahí empieza ya Pero me quedé con algo, José Vos arrancaste diciéndome Que eras amigo de Pasarela Y después me dijiste Que lo enfrentaste Y que te echó Y que fuiste uno de los primeros En la larga lista De jugadores Y allegados Que se han peleado con él Y hasta hiciste hincapié En que se adueñó del club Y llegó a ser presidente ¿Quiere decir que después Nunca más Esa amistad se rompió Y nunca más Se juntaron? Eh, no No, 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 no Él tenía un Un restaurante ahí En Recoleta Yo iba mucho a la plaza esta Pero no sabía Que él tenía un restaurante Y este día me entero Yo me lo encuentro En el ascensor Ya estábamos con mis suegros Son mexicanos Cada vez que veníamos Que venían ellos Íbamos a A recorrer todo Lo turístico acá Y una de las cosas Íbamos a comer siempre ahí En un restaurante de pasta Que era de él Que yo no sabía Que era de él Y ese día lo encontré Y le dije Ah, ¿está volviendo a comer? Ah, este es mío Me dijo Tenemos que hablar Tenemos que juntarnos Me dijo Fue la única vez Que Que O sea En este tiempo Que yo estaba jugando Fue la única vez Que lo Que lo cruzo a A A Daniel ¿No? A Casarela Después Hace muy poco En el 2015 Viajamos juntos En De México Para acá Y ahí me habló Y Bueno Un montón de cosas Que O sea Yo no soy rencoroso No sé por qué Pasan las cosas Las cosas a veces Tienen que pasar por algo Y cuando vos Te manejas bien Decir vos Seguro que es algo mejor Para uno ¿No? Entonces Yo hago una nota Me acuerdo cuando me voy Que a mí no me duele Irme de River Porque me tenía que ir de River ¿Sí? A mí me hubiera gustado Que sea todo Como venía Bárbaro Y terminar Mi carrera En River Porque yo creo Que es la mejor Institución De De fútbol Argentina Después viene Independiente Que No tuve tres años ahí Tuve tres años gloriosos Hermosos Donde Tuve buenos compañeros Muy buenos jugadores de fútbol Buenos dirigentes Y que logramos Cosas importantísimas ¿No? Entonces Y que jugaban bien a fútbol ¿Sí? Igual que River Entonces ¿Y por qué te fuiste a Racing Después José? Fue porque Necesitaba jugar un año más En primera Estaba Brindici Que Brindici Me dio la chance De jugar Como yo Quería jugar Como Me siento más cómodo En el campo de juego Que es Siendo Rompiendo la línea de cuatro No esperando Apuntalando al volante De contención nuestro Siempre Como lo hacía en River Como lo dice en Racing Como lo dice en Los Andes Como lo dice en Rosario Central Todo equipo Que dice goles Que ganamos O peleamos Cosas importantes Entonces River me pide Hay también una historia Muy linda Porque cuando yo quedo libre Me pide Ramón Díaz Ramón Díaz Ramón Díaz había dejado libre En ese año A Hernán Díaz Y a Porti ¿Sí? Había dejado libre Por el tema de edad Entonces me pide a mí La Bruna Habla conmigo Y bueno Yo estoy convencido Que voy a volver Qué lindo Estaba soñando Estaba en una leve Porque yo digo Qué lindo Que el último año Que tengo para jugar En primera Pero en River Qué lindo Haber ganado todo esto Con Independiente Haberle dicho a la gente Que se equivocó conmigo Cuando me criticaron Que yo me peleé Con Pasarela Que estoy Que yo tenía razón Y volver a River Era todo La película El final feliz Y Y Los dirigentes Que estaban ahí Uno era Traversón Y le dijo que no Porque La excusa Que me dio La Bruna Fue que Como ellos habían Dejado libre A jugadores Por la edad Que tenían Que era importante Muy buenos jugadores Que le dieron mucho A cosas Importante arriba Como Hernán Lidia Y como Como Corti No podían contratar A un jugador Que era más grande Que ellos Entonces Ahí se cayó todo Me quedé sin club Yo estaba negociando Me quedé sin nada Apareció Racing Apareció Brindisi Y Bueno Con todo el dolor Del alma Me tengo que ir para ahí Y Y termino Mi carrera En primera A Ahí en Racing De Alemania Fue el rival De un club Que me había hecho Tan feliz a mí Como fue El ganamiento Estamos hablando Con José Tiburcio Cerrilluela Tengo dos preguntitas Cortitas Y ya quiero abrir El abaneco Para que los chicos Le saquen jugo A esta nota La primera Me dijiste Que el mejor central Número 6 O sea Segundo marcador central De la historia Para vos En ningún lugar Habías Es Pasarela Quiero que me digas Cuál fue Para vos el primero O sea Que vos hayas visto El primer marcador central Con el cual Vos jugarías Si es que tuvieras La chance De elegirlo Para tu equipo ideal Y después Que me confirmen Me dijiste Que tus Suegros Son mexicanos Y que por eso Les hacía una recorrida Cuando venían acá Es porque También tu mujer Es mexicana Y la conociste Cuando te fuiste A jugar Precisamente Al país De Centroamérica A Veracruz Así es Yo la conozco Allá Yo digo Que a México No te voy a casarme Nada Claro Tuviste un poco Claro Tuve Tuve dos años De contrato Pero jugué Los primeros seis meses Del primer año de contrato Y viene El técnico Que después Lo tengo en Independiente Que es el Surgo López No me tenía en cuenta A mí Y yo me vine a Huracán Jugué un año en Huracán Y después Se va El Surgo López Y el técnico De Garra Veracruz Me pide Me querían comprar Varios clubes A mí De Huracán Estando en Huracán ¿No? Varios clubes Un club chileno También Y el técnico De Garra Veracruz Me pide Voy Está cuatro o cinco partidos Que va el técnico Y viene otro técnico El chileno Reynoso Que no me quiere Y estoy en el banco Por eso te digo Fui Estuvimos un año De novio Yo me había separado Estando en River Me voy separado Para México Me puse de novio allá Y estuvimos un año De novio Con mi actual mujer Que es mexicana Y cuando vuelvo Yo si me quedaba Acá en Argentina O me iba a Chile A otro país Que no fuera México O sea Se terminaba diluyendo Ese noviazgo Que teníamos con ella Pero bueno Me pidió el técnico Este Voy Me casé Y después No jugué más Hiciste negociado De mi matrimonio O sea Yo me fui a casar Y no me dijiste Con qué número De este queda Siempre Siempre con lo rápido Cuando Me llama Marcheta A mí de México Yo estaba en México Agarra Marcheta Que es el que me trae Independiente Me dice Y bueno Empiezo a investigar Cómo estaba Independiente Independiente Tienes que ganar Todo Le dije a Pedro Estaba Roche Estaba Como figura En ese momento Pidito Y rapidísimo Entonces Era la característica De jugadores Que necesitaba yo Al lado mío O sea Que vos te quedás A ver Si yo te digo Dame la dupla Central y legal De Carrizuela Te quedás con Roche Ni pasarela Digamos Claro Por dónde voy Por dónde voy O sea Yo estuve con Escobedo En los Andes La rompí Se quince goles Fui goleador Del equipo Perdimos la final Con Chacarita Año 83 Y Escobedo Era rapidísimo Entonces yo necesitaba Un central Así rápido Fuimos 85 Con central En la B También Ascendemos Estaba Valvis Que era rapidísimo Que era rapidísimo Y juega conmigo Y nos entendimos Tocando en el mundo En el mundo Entonces Son jugadores Tiburgio Entonces Claro Está equivocado Todo Entonces Yo cuando Cuando me voy A Racing Se termina El contrato mío Salvemos En mi final De Copa Libertadores También Y me voy Y había varios clubes Estaba Banfi Y el español Que estaban en primera Pero peleaban en el descenso Varios clubes Que peleaban en el descenso Y yo había jugado Y yo había jugado Esa instancia Del descenso Con Racing De Córdoba Y le dije Te estresa mucho No puedo jugarlo Por ahí Si sos joven Si tenía una edad Buena Yo Joven Con energía Con muchas energías Podía afrontar Un tema del descenso Le decía Que hablábamos Con mi señora Le decía En primera Si siguen los clubes De ascenso De que pelean el descenso No Le decía Si hay un equipo De ascenso Que yo vea Que está interesado Y que Quiera realmente ascender Arreglo ahí Y si llego a ascender Me retiro Así fue Yo hago una nota En un periódico Al otro día De la nota esa Vienen los tres clubes De ascenso Que estaban peleando En ese momento Paseo Delgrano Y Quilmes Y hablan los tres conmigo Y me pongo de acuerdo Con Paseo De Córdoba Juego el último año Ascendemos Y me retiro Te retiraste Con lo que anhelabas Digamos ¿Sabes por qué Te voy a preguntar? Porque Viste que últimamente Se habla mucho De que Por ejemplo En River Si vuelve Higuaín Si no vuelve Si tal jugador Regresa al equipo Donde nació Y lo que te quería preguntar Es si vos crees Que esto debería ser así Si por un acto De cordialidad De alguna manera El jugador Debe volver A las raíces Debe volver A retirarse En el club Del cual nació O sea Si es bueno Para el jugador Si es bueno Es bueno Hay que ver La cabeza De cada jugador Te digo Hay dos millones De ejemplos Por ejemplo Estaba Estaba viendo En las redes sociales Ahora De Barbero ¿No? Barbero creo que Queda Que queda Con su pase En junio Puede ser Y puede llegar Se hablaba así No sé si ustedes Están enterados Yo lo vi Que O yo solo lo vi Mejor dicho Que tenía ganas De retirarse O están haciendo Hablando de eso ¿No? No, no, no Retirarse no Pero si queda libre En junio Si, si, si O sea De 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 México Y estaba buscando Eh Volver a River Una cosa así Fue Si Y Bueno Por eso te digo Hay que ver En las condiciones De De cada uno ¿No? Barbero fue Eh Algo muy 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 Pero muy Importante Acá en River ¿Si? Claro Claro Por ahí O es Si está bien Está Armani Que es un monstruo Y Tenés que ver A ver Cómo Cómo manejar Esa situación Y de qué manera Puede venir Para Para sumar Constantemente Como la filante ¿No? Ya sea Del lado Que no juegue Le toque Hay que manejar Un montón De 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 Cosas Que eso La Las conoce El El Entrenador Y Va a resolver Él ¿No? Entonces Por eso Las vueltas Están Supeditadas A lo que Piensa El entrenador Que le hace Falta al equipo ¿No? Para mí Ya te está Escuchando José Tiburcio Servizuela Hola José Buenas noches Gracias por Atendernos Quería Recorrer un poquito Tu carrera A ver Jugaste En el más grande La Argentina Que obviamente Es River Jugaste En el más grande Avellaneda Como es Independiente Jugaste En el más grande De Rosario Por Central Y en el más grande De Córdoba Además de todo eso Tuviste Participación Mundialista En el tal día 90 ¿Sentís que te quedó Alguna espina clavada O algo pendiente En tu carrera ¿Te hubiera gustado Algo que Que digas En la actualidad Me quedé con ganas De esto? Y la experiencia De Europa La experiencia De Europa Yo estaba En River Yo había arreglado Por ahí empieza La El distanciamiento Con Pasarela ¿No? Yo había arreglado En el Mundial Ya con el Niza de Francia En ese momento Hiciendo Traditor Calderón Y Burruchada Con el presidente Y el entrenador Y recomendaciones De eso También le hizo Al entrenador Caldera conmigo En pleno Mundial 90 Y yo tenía Todo arreglado Y Pasarela No quería Que yo me fuera Para allá Bueno Estaba Pendiente La Copa Libertadores Que la tenis Queríamos ganar Y bueno Me convence Por ese lado Y yo me quedo ¿No? En River Y después Termina todo mal Y yo termino Errando Los dos penales De la semifinal Esta Con Barcelona De Ecuador Una tan río De los aceros Y En definición Acá Y quedamos Fuera Y bueno Ahí me terminan Cortando la cabeza Pasarela ¿No? ¿Sabes que me Fue una diferencia Enorme En la parte Económica Porque conocías Ese fútbol Europeo Que hoy Lo ves vos Y decís Ese es el pendiente Mío Sí Hoy yo me digo Ese es el pendiente Mío Porque como vos Bien decís Yo en todos lados Jugué Instancias Importantes Logré Cosas importantes Y en clubes Muy importantes ¿No? Entonces El pendiente Pendiente Fue haber jugado En Europa Sabés José Que ya que Nombrabas Justo la La semifinal De la Copa Libertadores Del 90 Quería ir ahí Un poquito Porque vos Fallás El primer penal En la En la definición En la vuelta Digamos El primer penal De la definición Y vos Además eras Un gran pateador Y elegís patearlo Al medio Ese penal ¿Qué fue lo que Te motivó En patear El penal Al medio Teniendo en cuenta Eso Que era el primer penal Que era que había Que asegurar ¿Por qué Le hiciste patearlo Al medio? Porque después Tuve compañero A Morales ¿No? Pestaña Pestañita Lo tuve compañero Independiente Lo trae Brindici Porque Brindici Era el técnico De Barcelona En ese momento Yo venía Yo venía pateando Penales Y los dos últimos Penales Que había pateado Uno por campeonato Creo Y otro por copa Que fue contraindependiente También Lo pateo A la izquierda De la arquera ¿Sí? A la misma altura Donde en la caja El primer penal En canto de arriba ¿Sí? No sé si te acordás Si te acuerdas Nosotros íbamos ganando Uno a cero Faltando Uno a cero Sí Faltando un gran penal Para nosotros Y el penal Lo pateo yo Y Me la ataja A Morales Y bueno Llega la definición Había tumulto No se acomodaba Había El sorteo No se hacía Entró mucha gente A la cancha Un partido Totalmente Enravellido Puede ser Y Bueno Se tardó mucho Y en el tiempo Que se tardó Yo digo ¿Dónde carácter Le pateó esto? Yo era de elegir Un lugar Y pegarle fuerte ¿No? Y Me agarro Y estaba Estaba en la cancha Pensando Dónde le iba a patear Porque Realmente Yo sabía Que era la responsabilidad Del primer penal Y lo tenía que hacer Y En la semana Había visto Todos los comentarios De él Que me conocía Entonces Por eso Me había atajado El primer penal Que dijo Con los dos últimos Finales Lo había atateado Ahí Me iba a cambiar Y Te cuento todo esto Porque después Lo pide El compañero A él Me seguía atajando Penales En los entrenamientos Independiente Y Y agarro Y agarro En un día Lo agarro Dijo yo Una seguidita Lo siguió Como hacía Para patear Y para atajar Y le hice Como cuatro o cinco Gol y hablando Distendido así Le digo ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste En el medio? Le digo Me dice Era fácil Tiburcio Me dice Porque Yo te había atajado El penal A vos A mi izquierda Dice Vos siempre Le pegás ahí Entonces Le digo El único lugar Que te quedaba Que te quedaba Porque no Vos estarías pensando La voy a cambiar Pero El arquero De pensar Que yo La tengo que cambiar También Todo el pensamiento Que hice yo Lo hizo él Lo hizo él Lo hizo él El único lugar Que le queda Es el medio Y le pegué Pensamos lo mismo Un estudioso Él Una virtud Bárbara Porque después Atajó muchos penales No sé si se acuerdan Las veces Que le tocó atajar A él Había penales Y los atajaba Un atajador Tremendo De penales ¿Sí? Entonces yo le agarré La mano En los entrenamientos Acá Pero ya era tarde Y eso fue lo que pasó Lo que me Me obligó A patear ahí En el medio Yo lo quería hacer Al penal Le dijo Este se va a mover A la derecha Y le pateó a la izquierda En la taja Me matan Este va a pensar Que yo lo voy a cambiar Se la pico al medio Dice Y se quedó paradito Hizo el mismo pensamiento Que había hecho yo Así fue la historia De ese penal Matías Verdini Ya te está escuchando José Tiburcio Cerrizuela Buenas noches Tano Buenas noches A todos los oyentes Y por supuesto A José Cerrizuela Es un placer Poder hablar con usted Permítame Que lo trate de este modo Hace un ratito Yo quizá lo voy a sacar Un poco De lo que es el fútbol Y de lo que es River Porque Me llamó la atención Que hace unos minutos Ante una pregunta Del Tano Le había nombrado A Luis Escobedo Que había sido Compañero Que fue compañero suyo En aquel Los Andes Desde principios De los 80 Luis Escobedo Que también Fue Compatiente de Malvinas Por aquella época Entonces yo quiero aprovechar Para preguntarle A José Tiburcio Cómo fue Ese momento En el cual Bueno Se enteraron Que uno de sus compañeros Tenía que Que ir a la guerra Cómo le recibió El plantel Y cuáles eran Esas sensaciones En ese momento El momento fue tremendo Tremendo Hay cartas Todas de Luis Donde Nos juntábamos Hablábamos Y había un encargado De mandarle De mandarle Carta Y Y Yo de los 16 años El encargado De escribir Era el Gallego Cortina Duraz Que hoy Seguimos siendo compañeros Porque jugamos En el Senior De Los Andes En el Más 45 Y salimos campeones También O sea Seguimos viviendo Cosas lindas Con toda esta banda De Nosotros salimos campeones En Quinta Con Escobedo Con el Gallego Cortina Con todo lo que estamos Jugando Hoy en el Senior Que tenemos 57 Ahora 58 años Llegamos a Primera Toda la quinta división Esa que salió campeón Llegó a Primera Algunos más Algunos menos Pero todos Debutamos en Primera Fue algo hermoso Y Lo que vivimos Cuando Luis Se fue A la Malvinas Era algo tremendo Muy triste Para nosotros Y Bueno Hoy la alegría Lo disfrutamos Lo cargamos Muchas veces ¿No? Bromas Entre nosotros Porque nos conocemos Como que ha tenido El Gallego Lo conoce De los 10 años Y yo lo conozco De los 15 Salimos juntos Que hicimos Inferior En los Andes Fue Fue Tremendo Fue lo que Lo que vivió Luis Y bueno Una alegría enorme Cuando volvió Y que no lo salió Allí Y no con nosotros Oye Clarísimo Y bueno Nuestro saludo Desde aquí Entonces Para él Se lo voy a decir A Luis Porque Me gusta Todo su reconocimiento En tu Espectacular Es importante Es importante Por eso Me pareció importante Ya que usted Lo había nombrado Preguntarle un poquito Sobre eso Ahora lo saco Un poco de este tema Y quiero hablar Por supuesto De aquella final De Italia 90 Donde Bueno le tocó Ser parte Del once titular En aquella final En Roma Y le quiero preguntar ¿Cuál fue más penal? ¿El de Mataus A Calderón En el primer tiempo? ¿O el de Fensini A Boller Que terminan cobrando? El de Calderón Fue un penalazo Lo quedó en el pie De apoyo Y lo levanta Eso fue muy claro Muy claro Pero Y Usted lo va a entender Del árbitro Del árbitro De Codesal O Había Se notaron Ustedes Algo raro Más allá De un simple Error arbitral Nosotros En la previa Ya sabíamos En el fútbol Hubo una cintura De todos Cintura de todos Nosotros sabíamos Que había Mala predisposición Era Europa Éramos Americanos Nosotros Entonces Iba a estar Difícil Difícil Y Y Nos quisieron Converter Por el lado Del árbitro Mexicano Y Nosotros Habíamos Cosas Que por ahí Después Hicieron A la reacción Que tuvimos Después del penal Que cobra Corusal ¿No? Que es un No fue penal No fue penal Y si no lo cobraba No pasaba nada Una cosa Que no No era Que iban a estar Discutiendo Que fue o no fue No No pasaba nada No pasaba nada Pero lo cobró El público ¿Cómo? No Que Usted me dice Que había cosas Que ustedes ya veían De antemano ¿Qué era Lo que se Lo que se Escuchaba Se veía Había movimientos raros Con respecto a La interna arbitral Estaban enojados Estaban enojados Porque nosotros Habíamos Arruinado Por decirlo De alguna manera No me salió Otro término Un negocio Que era para Italia ¿No? Entonces Por ahí venía Nosotros le habíamos Ganado En semi A ellos Y por ahí Venía todo ¿No? Entonces Eso era Lo que nosotros Palpábamos Sabíamos Sabíamos de alguna Manera Que Podría quedar Haber mala Predisposición Con nosotros Y Así fue Así fue todo Todo Fue un clima Totalmente En contra Que teníamos Ahí Y bueno Y aparte Después de Todo eso Le tenías que sumar La falta Que nos hacían De jugadores Esclaves Para nosotros Uno era Canicia Y el otro Y el otro El Vasco Entre otros Jugadores Que faltaron Pero lo más Importante En el funcionamiento Que habíamos Eh Tenido Durante el mundial Eran El Vasco De Articosea Por la salida clara Por el que la gente Queda Por lo pausado Que hacía El juego Para nosotros Como no más Estaba el tiempo Eh Y después Canicia Que le tirabas Puedes Y aguantaba Y cuando estabas Atretado Vos le tirabas Una pelota La ganaba Y te hacía salir De atrás ¿No? Entonces Eso fue lo Lo que nos pasó En ese mundial También ¿No? La falta De esos dos jugadores Que si ellos estaban Más allá Que había Mala predisposición Nosotros teníamos Y creemos Que podíamos haber Salido campeón En el mundo Juancito Bien Ya te está escuchando José Serrizuela ¿Qué tal José? Muy buenas noches Eh Quiero volver Un poco Salir De 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 la selección Y volver un poco Eh A clubes Digo Manifestaste Hace un rato Que Lo soñado Quizás hubiese sido Retirarte en River Eh Es así ¿Lo podemos interpretar así? Olvidate Tengo 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 Misas Paráticas arriba Nosotros fuimos Todos Prácticamente Toda la sopa Esta Eh Que gana Que le gana a Boca Acá en Madrid Fuimos con ellos Un día nos quedamos Fuera contra Independiente Eh Porque llegamos tarde Por el tránsito Que había Y no estaba Entrada nadie O sea Eh River me dio mucho Me dio Me dio Prácticamente todo En fútbol ¿Sí? Entonces Yo me había ido mal De River En ese momento Que estaba Yo Eh Manejaba todo Pasarela Era el entrenador Pero manejaba todo Entonces A mí me hace una nota El gráfico Creo Y yo pongo Que no No era No era la muerte Para mí Eh Irme de River No era la muerte Futbolística Yo La idea era De De volver a River De volver Para River Eh 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 Pasarela creo que se va en el 98 River Claro No se iba Esa Esa noche José De De que River deja fuera En la Copa Libertadores 2018 A Independiente Eh ¿Cómo fue? Gritaste los goles Aunque sea contra Independiente Después festejaste Igual O O O tuviste quizás Un poco Un poco más de No sé De contenerte Más que nada Por tu paso Por Independiente Digo Eh No No lo vi yo Al juego No lo vi porque Estuvimos en la cancha Y de la cancha Nos fuimos nosotros Lo escuché prácticamente Al partido No lo vi como Como fue el desarrollo Desde verlo ¿No? Lo escuché en la radio Y Bueno Lo iba escuchando Y que gane el mejor Ahí Que gane el mejor ¿No? Yo lo vi Para jugarle Eh Para ganar el campeonato Lo veía mejor a River Entonces Por supuesto Era River Era River Era mi hija Era mi nieta Que son fanáticas de River La arronela Y que la había llevado Yo seguía Y volvíamos en el auto ¿No? Eh Amargado Porque no me No me había dejado Entrar Y Y contento después Porque le tocó a River Y sabía que River Era el equipo Que iba a ganar Esta copa Porque jugaba muy bien ¿No? José ¿Qué pensás De Jonathan Maidana? Eh También dijiste hace un rato Que vos necesitabas Alguien rápido al lado Para hacer esa dupla central Y a mí se me vino A la cabeza Maidana Un jugador Que en River Llegó en 2010 Que se va A principios de 2019 Estuvo muchos años Fue el caudillo De la defensa Pero que además Eh Me hacía acordar un poco Esto que señalabas vos Él siempre era El que Hacía crecer A sus compañeros Fueron pasando Varios centrales Funes Mori Últimamente Pinola En un momento Estuvo Martínez Cuarta En un momento Estuvo Mina Eh Pesela Bueno Fueron varios Los compañeros De Maidana Y quizás Él era el que Se tenía Que quedar El que Entregaba la experiencia Y los rápidos Tenían que ser otros Eh Vos coincidís un poco Con esto Lo ves como Como ese jugador Que también necesitaba Alguien rápido al lado Tal cual Tal cual Sobre todo En el último año El último año Él Eh Lo padeció mucho Por eso Eh Porque no conseguía No conseguía El jugador Que tuviera una velocidad Un poquito No solo rápido Sino un poquito Mejor que él Para Para cubrir Porque era muy inteligente Defensivamente Para escalonarse Todo eso Defensivamente Era muy Muy inteligente Y Eh River no es fácil Jugar River es ofensivo Entonces Él necesitaba Uno que cuando Él no tuviera O tuviera Un rival Eh Parado Cercasito Que era Que era rápido Tuviera la cobertura De otro ¿No? Entonces Yo creo que Él la sufrió No me acuerdo bien Eh Con quien le tocó El último año Pero yo lo veía River que Eh Sufría por Por la lentitud De los centrales ¿No? Estamos hablando José Tiburcio Servicio Era No me dijiste Si era Tu Tu Mejor cualidad Yo arrancaba Eh Mencionando De que Recordaba Esa patada Eh Que tenías Que nada En los tiros libres Esos Eh Esos Disparos furibundos Eh De afuera del área Eh Hubo un Un Partido amistoso Frente al rival De toda la vida Un clásico de verano Que River lo gana Gracias a Un gol tuyo Eh Digo Era tu Tu mayor cualidad Tu mejor cualidad Porque No A ver Hoy por hoy No se ve ya A un defensor Que vaya Al área rival A patear un tiro libre Y Tampoco se ve demasiado Que Hay un jugador Que tenga un cañón En la pierna Como el Mencho Como vos Como Pasarela Eh Y si vamos más atrás En el tiempo Bueno Bernabé Ferreira Y tanta cantidad En la historia De River Que tenía un cañón En el mismo Rivarola Eh Hoy Hoy no se ve Eso Se ve más En la precisión Pegarle con calidad Meterla En algún ángulo Y en general Los encargados De los tiros libres Por lo menos En River Siempre es el número 10 Siempre es el El 40 de creación O algún Delantero Pero Eh Prácticamente no se ve Que vaya un defensor A patear un tiro libre Creo que Que la última vez Si les muere 30 de creación Ni en la cancha De River Es verdad Es verdad Y lo estamos hablando Nosotros Porque ahora Con esto de la cuarentena Hay mucho Eh Como se dice esto Eh Hay Se usa el Zoom Como para Para hablar De temas Importantes En el fútbol Y Y Bueno Se habla mucho De De Cuáles son La problemática Del fútbol actual Y bueno Una de las cosas Que yo digo Que Es aburrido El fútbol Porque Papá Van Todo Corren Que Tiene muy buenos Jugadores Que juegan muy bien Lo demás Todo aburrido Chocan Van Rápido Fuerte Y No No piensan Entonces Es aburrido Y Y La problemática Se habla de eso Y una de las cosas Que yo resalto Es que no hay Medio distancia No hay Tiro No hay Pateadores De tiro libre Y yo digo Que también Un poquito Por lo que Se cuida El control De la pelota Que si No la puede Regalar Entonces Es Es Tanta La presencia De no Tener De equivocarte Con la pelota Que no arriesgas A pegarlo De media distancia ¿No? ¿Por qué? Porque le tenés miedo A que te vaya lejos A que después Tengas que correr De tu compañero Un montón De cosas Que Que hizo Que se pierda Eso lo que Estás diciendo Que es verdad No hay jugadores Que pateen Mirá Si no se hubiera animado En Madrid El chiquito Del 10 De arriba De su punto El colombiano Ah Quintiero ¿Eh? Quintiero Quintiero Si no estuviese animado A pegarle ahí De 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 El zapatazo Que sacó Y hay muchos jugadores Que no lo hacen No lo Es que Él lo tenía pensado En la cabeza Cuando Vio Vino Sin 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 dar Eh Tomar carrera Nada La acomodó Y le pegó Pá Gol Con la pelota Hoy Como es la pelota Esa que tenés que pegar Y bueno No se animan Porque Tienen miedo A perderla Tienen la jugada Más segura Tienen Eh Un montón de cosas Que Se fueron perdiendo Y lindas Y que Que le hacen bien Al juego ¿No? Que es la media distancia Nadie se anima Igual Era tu mayor cualidad ¿Era tu mayor cualidad O tenías Por ahí Alguna otra cualidad? Eh Yo digo que Que vos tenés que 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 aprender A jugar al fútbol ¿No? Tenés que aprender A jugar al fútbol Eh Yo las virtudes Que tenía Que sabía De que se trataba El fútbol Eh Sabía Mis virtudes Y mis defectos Y Y Vos Cuando aprendés A jugar Algún juego Lo querés ganar ¿Sí? Y para ganar Aplicás todo Lo que vos Sabés ¿Sí? Una de las cosas Era Pegarle bien A la pelota Entonces había un tiro libre Y me tenía una confianza Bárbara Y bueno Hice muchos goles De tiro libre Había un penal Tenía una confianza Bárbara Y le pegaba Eh A la pelota yo Porque Era mi juego Lo perdimos Se cortó Ex defensor de River Del 88 al 90 Ha salido campeón En el último torneo Largo del fútbol Argentino Que se jugó En el 89-90 Que River Tuvo como entrenadores En el primer tramo A Mostaza Marlo Y en el segundo tramo A Daniel Alberto Pasarela River Se consagra También Cuando le gana Dos a cero Estudiantes De la Plata En el Monumental Con dos goles Del mencho Ramón Ismael Medina Bello Eh Ya tenemos confirmado Con quien vamos a hablar Mañana Mañana tenemos Una comunicación A México Mañana hablaremos A la ciudad De Veracruz Eh La verdad que Tímidamente Intensé investigar A tratar de De tomar contacto Eh Con Con este ex jugador De River Uno siempre temeroso Imaginaba Que era grande Fijarme Y vi que tenía 80 años Digo ¿Cómo estará físicamente? ¿Cómo estará De salud? Bueno La verdad que me impactó Porque está Mejor que uno Está impecable Así que Nos sacaremos el gusto De hablar con Con este ex jugador De River Porque hace rato Que no hablamos Con un ex jugador Eh Tan grande Alguien de 80 años Alguien que haya jugado En la década De 50 Eh Pudimos tomar No 50 no En el 60 ¿No? ¿Pudimos tomar contacto Nuevamente con Con Cerrizuela? Sí Tano Ya está cochando José para cerrar Estos últimos minutos Bueno ¿Quién tiene una Preguntita más? ¿Quién se engancha? José Hace un ratito Vos dijiste Que cuando Daniel Pasarela Era técnico Manejaba todo ¿Qué es lo que Manejaba Daniel? ¿Qué es lo que Hacía? Manejaba todo el club ¿En qué sentido? ¿De qué se encargaba Por ejemplo? Por ejemplo No No Que no me vendiera River Eso es una Es la causa Por la cual Tuviste diferencia Con él No 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 Porque yo me quedé Convencido De que íbamos a ganar La copa Otro fue el problema Que ya está Ya se lo dije A A la persona Que Involucraba Directamente En ese conflicto Conmigo Se lo dice Hace poco En el 2015 Se lo dice En el pantré En una cancha Y le dije Con vos Empezó el quilombo Con Pasarela Le conté Cómo fue ¿Por qué? Porque vos Cuando yo llegué Vos Confiabas En mí Que Menotti No me había pedido A mí Me compré Santilli Y No era que Menotti No me quisiera Cuando yo pedido ¿No? Sino que No 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 Me había comprado Él Y quería Pasarela Quería Otros Centrales Y Es el Personaje Que yo estoy hablando Ahora Que yo defendí En ese momento Por el cual Fue el conflicto Con Con Pasarela Me bancaba Me decía Vos vas a jugar En la selección Vos vas a jugar En la selección Quedate tranquilo Yo me quería ir De Ríos Apenas había llegado Porque En todos los pases Me ponían Venía conmigo Para acá Yo me iba Para Córdoba Venía No me acuerdo Otro jugador Para acá Yo me iba Para allá Y En todos los pases Creo que Lo de San Lorenzo También Que estaba Chilader Y Chilusti Que venía Yo me iba Para allá Entonces Estaba incómodo Y este jugador Me mantenía A mí Firme Porque No Vos jugaste Vos jugaste Una barbaridad Me dice Vos Quedate tranquilo En línea de 4 A lo largo De su carrera Y en este último año De lo que fue El año pasado A este año River cambió De esquema Pasó de jugar Con 4 en el fondo A jugar con 5 O a jugar con 3 Como les gusta A ustedes Llamarlo ¿Qué le parece ¿Qué le parece Que se tiene que adaptar Mucho Un defensor central Para pasar De esa posición De primero Segundo Marcador central A esto Pero al Ibero O es natural Y le parece Que lo llevó Bien River También En sus piezas Porque A ver Martínez Juárez Y Pinola Eran los centrales Titulares Se acopló Rojas Y formaron Esa línea De 3 centrales Quería preguntarle Por eso Teniendo en cuenta Su experiencia En el puesto Yo creo que no Por ahí Es según Donde Y contra Quien juegues ¿No? Y ¿Cómo Son las características De tus Jugadores Que vas a Emplear En ese momento ¿No? Estaba Rojas Es rápido Martínez Cuarta Es rápido Pinola No es rápido Hoy Por la edad Que tiene Entonces Vos buscás Balancear Todo eso El lateral derecho Que fue central ¿Cómo se llama? Es rápido Es rapidísimo Montiel es rapidísimo Casco es rapidísimo Entonces Vos tenés Una defensa Con una Velocidad importante Son buenos Atacando O sea Que definen jugadas Que definen Con un centro bueno Con un pase bueno Con una diagonal buena Entonces Vos pensás Donde estoy jugando En el medio argentino Lo voy a atacar con este Lo voy a atacar con cinco Después El problema Es que cuando vos jugás Con toda esa cantidad De jugadores Que ofensivamente Te sirve Casco Te sirve Montiel Que No ocupás tanto Pero Después Casco Montiel Te sirven Por los laterales Pero estás dejando Jugadores muy importantes Afuera Entonces vos jugás Con Con El capitán Con el capitán Con el cinco Con Enzo Con Enzo Pérez O con Ponce Enzo Enzo Con Enzo Solo de contención No es especialista En la contención Pero se adapta Porque juega Y después Tenés que contar Con dos jugadores Nada más Creativos Creativos Realmente para arriba Y dejás Muchos buenos jugadores Afuera Hasta Quintero Lo dejás afuera Cuando vos ponés Cinco defensores Prácticamente Que sí Son ofensivos Casco y Montiel Son ofensivos Pero estás Sacándole el lugar A otro Bueno Pero vos ¿Dónde vas a jugar? Estás jugando En el fútbol argentino Vamos a sacarlo Por acá Vamos a entretenerlo Con la velocidad De ellos Para que estos tres Jugadores Que Nacho Los que están Por el medio Tengan más espacio Y tengan descarga Por los costados Constantemente Bueno Y lo haces así Pero la idea De Gallardo Se basa En la velocidad Que tienen Los dos centrales Martínez Corta Y Rojas Y lo pone A Pinola Porque es un referente Importante Que tenés Que tenés Dentro de la cancha José Un gusto grande Muchísimas gracias Por este tiempo Se nos fue el programa Seguramente Nos quedaron Unas cuantas preguntas A cada uno De nosotros Pero ya habrá tiempo Para volverte a tener En el aire De Rocky River Un fuerte abrazo Y recordar Que hoy Justamente hoy Hace 30 años Que River Se consagraba Cantión de aquel Terreno 89-90 Así que Las casualidades O causalidades Hacen de que Que hayamos tenido Al aire En FM Concerto Un gran abrazo Muchísimas gracias Y sí Hoy Hoy Justo hoy Se cumplió Así Yo no estuve Estaba Decibir Acá con la selección Preparando el mundial Y Justo Íbamos a hacer Nosotros Yo fui al museo River En Enero Creo que fue Por ahí Fui porque Mis cuñados Llegaban de México Fuimos Hermosos Se me cayó Con un par de lágrimas Ahí en River Porque estaba mi hija La hinchada River Que se puso Cuando me dio a mí En En las fotos En En Algún que otro Tipo ahí de River Que ponen ahí El museo Que es hermoso Y Habíamos hablado Con los que tienen El museo Como para hacer Un evento importante En esta fecha Pero después Pasó todo esto Que hace Prácticamente dos meses Que estamos Y No se puede juntar La idea era Juntarnos todos La mayor cantidad posible De los que Jugamos el terreno ese Y Hacer un evento Importante ahí Y no se puede hacer Y ya Le agradezco Y ya te digo River Agradecido De por vida Porque Me dio muchísimo En el juego Gracias por este recuerdo Un gran abrazo José Tiburcio Cerrizuela La tanda Pegadita Dale que nos vamos